hola hola muy buenas a todos amigos amigas qué tal está ese vídeo bienvenidos a mi canal hoy os traigo un vídeo donde vamos a estar explicando y rankeando tanto líderes como maravillas de era uno de throw the ages este vídeo es un extracto de un directo que hicimos hace unos días y bueno como siempre digo recordar que es opinión que los líderes las maravillas entre ellos dependen de muchas cosas del estado de la partida de la capacidad de adaptación y que todos los comentarios que tengáis ya sabéis hacerme saber discrepar crear opinión es lo más importante en este juego muchas gracias y espero que os guste entonces vamos a empezar con los líderes primero de todos alejandro a lo mejor no se lee aquí viene igual te igual tendría que poner que poner el juego para enseñándolo porque no se ve bien aquí alejandro pero bueno y yo lo puedo explicar directamente alejando lo que os da es doble de fuerza a las unidades militares durante dos fuerzas unidades militares que realmente no te da más uno de fuerza a las unidades militares mejor dicho realmente es que yo me ciño la de era uno pero te da más unos a los caballos van a tener dos tres y las infanterías de era van a tener uno entonces claro te da más uno eso da mucha potencia porque realmente tres unidades de infantería de era te están dando seis de seis de fuerza si le pones una táctica te van a estar dando ocho de fuerza una táctica de la legión y cuando lo retiras en fase política que puedes retirar lo del juego en fase política si lo retiras tú en fase política te da un cubito amarillo lo cual mejora bastante pues eso la capacidad que tienes tú de producir comida y de la felicidad los cubitos amarillos siempre son muy 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 buenos recordad que cubito amarillo que te damos siempre se va a la caja de cubitos amarillos o la reserva de cubitos amarillos y para ponerle como trabajador tenemos que pagar su comida y todo eso pero claro si nosotros metemos cubitos amarillos dentro de la reserva de cubos amarillos para cara de redundancia vamos a tener mayor capacidad de producir comida y mayor capacidad de aguantar la infelicidad importantísimo importantísimo vale entonces yo como líder lo veo en el medio para mí es un líder que está en el medio no es de los peores no de los mejores yo veo tier ve vale y hay que y ahí digamos nos quedaría vale es un líder que bueno que te lo puedes fulminar rápidamente para conseguir ese cubito o que pueden mantenerlo durante toda la era 1 y aprovechar su capacidad de fuerza porque está muy bien pero ten en cuenta que en el momento que se vaya si no lo has tirado tú porque si se va por cambio de era no consigues ese cubo amarillo vas a perder toda esa capacidad de fuerza y vas a tener que transicionar a era 2 teniendo en cuenta que tienes que rearmar un poquito tu ejército importante vamos con aristóteles aristóteles lo único que te hace es darte uno de ciencia cada vez que coges una carta de tecnología de la de la fila de cartas a mí es un líder que lo mismo igual ni fun y fa es un líder que tienes que llenarte la mano de tecnologías cuántas tecnologías vas a coger era 1 o 3 te va a dar 3 de cultura o sea 3 de ciencia no te va a dar más te puede dar hasta 4 pues incluso que fue tecnologías simplemente por eso pero no te puede llenar la cara la mano de tecnologías es malo yo antiguamente lo utilizaba porque me venía muy bien cogía código de leyes por ejemplo que ya es el printing press pero realmente cuántas tecnologías vas a coger es que no tienes ciencia para gastarla con lo cual te va a dar como mucho 3 y a los sumos 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 4 de ciencia con lo cual bueno puedes aprovecharlo coger dos de ciencia y tirarlo y cambiarlo por otro y desde alguno con lo cual yo mira yo lo pongo en fe porque a mí no es un líder que me guste mucho tampoco es el peor de los peores hay líderes peores ya lo veréis pero creo que sería ahí a soca pues la roca juega con la mano habéis visto que las cartas tienen colores todas maneras yo creo que voy a poner el juego un momentín y así vamos pasando del juego voy a quitar la la música para que no se esté vale y voy a poner una partida personalizada para enseñaros un poquito las cosas vale para que por lo menos se vean las cartas las cartas no los líderes porque los líderes ya sabéis que son que son aleatorios pero por lo menos para que veamos estas cartas vale pues tecnologías son todas las no se ven aquí pero no son todas las cartas que tienen digamos bombillas para eso son tecnologías por ejemplo una tecnología si son casi todas una tecnología por ejemplo no se han ido líderes ni las maravillas y las cartas amarillas fácil no vamos a seguir me deja vale perfecto con lo cual estamos así a soca que juega con el color de las cartas como hemos dicho y dependiendo del color que tengan las cartas pues te produce y comida y te produce y te produce otro tipo de recursos como 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 piedra piedra y comida si tenemos un color creo que es creo que era es que ya soca nunca le cojo ya veréis qué dice si tienes dos y si tienes tres sitios de diferente color te va a dar la roca y si tienes tres tres de diferente color te va a dar roca y comida vale bueno qué ocurre pues bueno que tú puedes tener la mano una tecnología de la monarquía por ejemplo por tener una oa lo mejor un hierro o vos tener un color que puede ser una caballería que es rojo y luego una carta amarilla esas tres ya te estarían dando cada vez que empieza el turno te están dando lo máximo que te puede dar a soca a mí es un líder que bueno que no está no está no está mal pero no nos queme camino no nos que me llene mucho digamos que no puedo lo podemos estar entre este y este yo pondría más aquí es un líder que no cojo mucho y que te necesita pues bueno tener cartas coger cartas gastar acciones y vives al principio cogiendo cartas y tienes que tener poco como mínimo dos bueno al final dos la pasa tener siempre así que te va a dar más uno bueno pues no sé no sé eso ya cada uno que lo vea boudica boudica es una líder que es militar y digamos que lo que te está haciendo es que al principio de tu de acción si tú tienes de alguna manera es de las más fuertes de las dos más fuertes tú tienes o sea es de las dos más débiles tú tienes dos de roca para hacer unidades militares y si no tú puedes elegir entre roca comida o piedra una de las tres o sea si es la más fuerte vas a coger una de las tres cosas que ciencia va lo recomiendo ciencia ciencia va de puta madre y si es débil pues va a tener dos dos rocas para mejorar tus unidades está bien porque si ganas fuerza va ganando ciencia va a ser ganando más de ciencia y si no pues bueno pueden mejorar vale y en la era uno lo militar es bastante importante así que yo lo pondría aquí apunté aquí directamente en tierce no es tampoco de las que más me guste pero bueno como mal menor pues si te va a dar ciencia yo te va a dar roca es hombre realmente si quieres que si quieres que las coloquemos la colocaría y si quieres que las coloquemos por encima de aristoteles porque aristoteles no te da ciencia y no te da ciencia a todos los turnos porque si no coges ciencia de otra edad esta te va a dar algo todos los turnos siempre te va a dar roca para un mejor unidades militares que a lo mejor no puedes utilizarla o te dará o te da a otro tipo de cosas te da otro tipo de cosas como comida ciencia o roca si quieres julio césar pues con cesar lo que te da es la posibilidad de jugar dos eventos en la fase política vale estos eventos los que puedes jugar una agresión y puedes jugar una agresión y un evento puedes jugar dos eventos puedes jugar dos agresiones yo tenía alguna partida que julio césar me ha metido me ha metido dos agresiones ojito hemos metido dos agresiones porque aparte tiene te da uno de fuerza y una unidad militar y la primera no ha entrado pero la segunda me la ha tragado entonces es lo que te permite bueno malo pues a mí no bueno como líder pues bueno lo pondría aquí realmente no es peor que asoka quizás esté un poco por encima de aristóteles y vas a jugar militar y sí que este el dominio del mazo de eventos está muy bien lo aceleras muchísimo aparte esa unidad militar te permite pues eso meter agresiones robar más cartas que te pueden traer más eventos para jugar más más en el mazo de eventos pero tampoco sea de lo mejor pero bueno siempre ayuda es empresa unidad esa acción militar y ese fuera y esa fuerza en era uno ayuda es siempre creo para trapo que lo patra fácil que lo pata te va a dar un una roca para hacer cada turno para hacer edificios edificios hay nunca me acuerdo edificios públicos de estos edificios urbanos los grises de alguna manera los que son como color plata o maravillas entonces si eres capaz de utilizar a todos los turnos es un buen líder lo que pasa es que a veces no es capaz o a veces te interesa acelerar mucho la construcción de una maravilla y gastas ese ese esa roca y luego no la aprovechas lo que sí que hace es aperturar de que nosotros siempre que empezamos las partidas o hacemos primero la mina o hacemos el laboratorio te permite hacer el laboratorio primero porque tú tienes dos de roca en el primer turno con lo que te da cleópatra puedes hacer el laboratorio entonces estás aperturando con laboratorio en vez de con en vez de con mina la otra forma de apertura así es con un crecimiento urbano cada que hayas podido coger si tienes un crecimiento urbano puedes aperturar también con puedes aperturar también con con laboratorio buena y a mí me parece vuelvo está por encima está en la media vamos a poner vamos a decir que incluso yo la pondría aquí me gusta bastante a mí jugarla te puedes hacer te puedes ahorrar dos o tres rocas va bastante bien así que bueno la pondría ahí en tierra es bastante buena confucio confucio lo que hace es ganar aparte tiene otra habilidad que nunca me acuerdo si es que como lo juego poco cuando se va también confucio lo que te va a dar va a ser uno de ciencia cada vez que juegas un evento con lo cual estás obligado a jugar eventos al principio no son muy duros pero bueno pero también te permite jugar otras cartas que no saben evento como si fueran evento en el momento que se revelen esas cartas todo el mundo gana uno de ciencia con lo cual bueno ganar ciencia no está mal no está mal mejor que aristóteles te va a dar si juegas dos eventos te va a dar dos de ciencia más uno que pueda jugar hay de estrange y te va a dar otro de ciencia 3 aunque luego va a darte más ciencia y se va a dar a todos son partidas bastante científicas 3 y cuando se vaya 4 ahí ahí anda ahí ahí anda así que yo lo pondría aquí incluso bueno aquí hay porque te va a dar más ciencia que aristóteles te obliga a jugar eventos pero no te no te condiciona la mano claro también tienes que jugarlo pero como también te permite jugar una carta de agresión como si fuera un evento pues bueno esa ciencia la ganas aunque luego al abrir ese al al descubrir ese evento que no es un evento normal todo gana en ciencia bien puede estar ahí cunsu cunsu es un es un líder que a mí me gusta bastante porque porque te permite o sea roba tres cartas más militares siempre o sea es muy 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 bueno es verdad que luego se va descartando cartas militares pero bueno te permite ver una gran cantidad de cartas militares y te permite coger bastante comba evidentemente tener tener una con el coliseo porque te da una acción militar más y te permite tener una carta más en mano y también comba con la biblioteca porque la biblioteca te permite también tener una carta más en mano además la táctica que estés jugando se vuelve exclusiva hasta que cunsu se vaya siempre se vuelve exclusiva para ti como veis también tiene uno de fuerza y una vez se vaya del juego la táctica deja de ser exclusiva pero es a esa táctica se le suma la fuerza de cunsu que es más uno con lo cual está jugando una caballería medieval que es una táctica que te da dos de fuerza alice cunsu esa táctica caballería medieval dará tres de fuerza con lo cual comba con un líder y después le gusta mucho a la gente bomba con un líder que se llama rusca que es de era dos que va genial va genial porque si es capaz de conseguir la medieval la táctica medieval la caballería ponerla en juego con cunsu y luego una vez se elimina tener una una ejército medieval con tres de fuerza más rusca que ya lo explicaré cuando salga que es un líder de la uno vas sobre ruedas sobre ruedas vas sobre ruedas que luego también se puede bueno pues también tienes partidas en las que estás jugando una legión y una legión de tres es un grupo armado de dos la táctica de dos de dos infanterías que tiene dos de fuerza que está también muy bien lo que pasa es que luego se aprovechan todos de ella bueno con todo y con eso yo le he conseguido un líder que está bastante bien que lo pondría aquí en medio vale incluso podría estar aquí por su integración con rusca pero bueno al final son mis sensaciones siempre no lo juego demasiado pero no sé si por las circunstancias o porque hay líderes mejores está está bastante bien vamos a pasar con uno de los top a murabi a murabi que te permite pues fácil una acción civil o sea una acción militar se puede jugar como si fuera una acción civil que ocurre que roba menos cartas pero tienen más acciones tener cinco acciones es fundamental fundamental súper fácil simplemente es el tener más acciones civiles te permite acelerar la construcción de maravillas por ejemplo los caminos de roma salen muy bien con una murabi porque es una 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 maravilla que tiene muchísimas fases y que quiero acabarla lo antes posible porque me da beneficios no es como por ejemplo el stone en check que tiene también cuatro pero te va dando beneficios poco a poco la ciencia por un lado según lo vas construyendo y luego sí que es verdad que al final te da uno de cultura una cara feliz pero pero bueno los caminos de roma es que lo quiero acabar lo antes posible porque ese cubo amarillo ese cubo sobre todo el amarillo pero también tiene un cubo un cubo azul me uno me protege de la infelicidad y el otro me protege de la corrupción aparte de que me va a dar más uno en producción de roca en los caminos de roma con lo cual a murabi funciona muy bien y yo este pongo directamente entiera esa entieres es de los mejores líderes del juego para mí para empezar aparte perdura durante toda la era uno de tu puesto seguir utilizando durante la era uno porque te sigue generando sigues pudiendo utilizar esa esa acción y vamos es para mí de lo mejorcito seguimos con hipócrates bueno hipócrates es un poquito difícil de explicar cuando lo pones en juego siempre que empieza tu turno se pone un cubito amarillo que en el juego se ve como un simbolito amarillo al lado de tu gobierno por lo pones hay un cubito amarillo así hasta tres veces siempre que empieza tu turno hasta tres veces se pone el cubito amarillo ahí en al lado de tu gobierno que ocurre que ese cubito amarillo lo vas a ir recuperando cuando cambies de era cuando cambias era uno a era dos recuperas un cubo amarillo con lo cual como pierdes dos a cambiar de a dos cubitos amarillos de la reserva recuperas uno la pérdida es la mitad lo cual ayuda muchísimo que ocurre que son tres cubitos y tú tienes tres cambios de era pero es que el último cambio de era te da una era cuatro muy corta con lo cual el último cubito no tiene tanto valor entonces tú puedes jugar hipócrates a tener sólo dos cubitos y si tienes un buen líder de era uno quitarlo de en medio directamente quitarlo de en medio y ponerte líderes de la uno y jugar con dos cubitos para recuperarlo en la transición de era uno era dos y de era dos era tres porque la transición de la tres a era cuatro ya os digo que dura muy poco y lo rentabilizar muy poco es un líder bueno vale jugado de esa manera pero si recupera los cubitos antes o si la era cuatro fuera más larga lo pondría en entieres pero voy a gente y era porque bueno los cubitos amarillos son siempre buenos y me parece un líder estupendo y bueno el cubito amarillo de la última era así que te puede arreglar bastantes cosas cuidado que te puede arreglar alguna infelicidad ahí o que tengas el océano line service la compañía trasatlánticos y pueda sacar la última hora porque ha sacado muchos pero bueno tiene menos valor evidentemente homero homero te permite no cuando empieces el turno directamente te permite tener si todos los turnos una roca extra para producir unidades militares aparte te da una cara de felicidad y cuando se va cuando tú le sustituyes no cuando se muere porque esto puede pasar que de la transición de era uno a era dos se muera y no ha ganado pero si tú lo cambias puedes ponerlo pagando una acción civil puedes ponerlo debajo de una de las maravillas que tengas construidas y recuperar o mantener esa cara feliz que tiene abajo esa carita feliz que tiene abajo entonces es un buen líder a mí me gusta bastante vale yo jugó bastante me gusta bastante por esa cara feliz con un camino de roma aparte esa cara feliz se mantiene aunque elimines la maravilla con lo con los estragos del tiempo que hemos explicado antes que tienes que eliminar una maravilla esa cara feliz perdura no se elimina lo cual está muy bien porque tienes unas pirámides o unos caminos de roma con una cara feliz abajo que encima no se te va a ir unas pirámides cuando ya tienen muchas acciones civiles porque has tenido gobiernos que la tengas que destruir no duele tanto encima esa acción civil se traduce en dos de cultura más por los estragos del tiempo y encima mantendría esa cara esa cara feliz duele mucho destruir unos caldines colgantes unos caminos de roma duele mucho destruir una capilla sistina que no es lo normal pero oye te puede pasar piénsalo cuando te has cogido una una maravilla de era ahí tienes o la capilla sistina de era uno porque como vengan esas te va te va te la va a tener que destruir y es una putada así que y bueno entramos con moisés que moisés también es muy fácil de explicar moisés es un líder que facilito facilito lo único que tiene es que te reduce el coste de producir trabajadores en uno o sea al final estás produciendo trabajadores por el primer cubito que sacas es por uno de comida el segundo por dos y bueno un líder malísimo así lo digo malísimo diréis hostias si te reduce la comida tan mal no puede ser bueno pues hay un problema en que te reduzca la comida y es que eres mucho más sensible a la corrupción porque tú tienes que gastar acciones civiles para producir para producir trabajadores sí es verdad que te reduce la comida pero vas a tener que a veces que producir un trabajador apuesta para no entrar en corrupción en vez de tener la posibilidad de coger una carta de la línea de la línea de cartas entonces suele ser una putada suele ser una putada muy grande por eso por ese motivo y porque la comida no es un recurso tan importante es importante pero no es tan importante lo pongo aquí es que es que lo de la corrupción es que te puede pasar perfectamente y empiezas a acumular comida y de repente empiezan a salir eventos en la era uno que te dan comida y dices tú pero bueno para qué me das tanta comida si me estás penalizando me dan mucha comida pero por el otro lado me vas a quitar roca por la por la lo que sería la la corrupción entonces no se da la cuenta no se da la cuenta bueno si entramos ya con la escuela maravilla vamos antes de empezar con la acrópolis la acrópolis te da uno de fuerza uno de cultura y aparte te reduce el coste de cambiar de gobierno desde las tecnologías de cambio de gobierno que mira si quieres o las enseñó serían estas la monarquía la teocracia en dos la república y la monarquía constitucional y en la era tres la democracia bueno pues esa serie de esas esas tecnologías bueno pues te la reduce en uno por cada edificio urbano que tengas que ocurre que bueno es muy fácil que tú la era uno la acabes con dos laboratorios seguro y con un imposiblemente si sale el evento con un con un templo con lo cual las monarquías en era uno van a ser de 5 en vez de 8 está bien yo cuando la tengo está bien bueno bien está más o menos bien no es la más potente pero yo cuando la tengo porque no me queda otra la utilizo para ir a monarquía y luego intentó de alguna manera ir a un gobierno porque ya en era 3 tienen muchísimo más edificios industriales o sea de edificios hay nunca me salen edificios y culturales edificios edificios urbanos de mucho más edificios urbanos a lo mejor tienes una democracia que se ha reducido en 6 o 7 en una democracia por 11 entonces la democracia por 11 está muy bien vale aparte es un comba aunque no va a salir en la partida comba con aparte te permite tener un un edificio urbano más que nosotros por el tema del gobierno no podemos tener el número de edificios urbanos que venga aquí abajo tenemos que en el despotismo podemos tener dos edificios urbanos y ya con la monarquía podemos tener tres edificios urbanos se ve aquí y con los de era 2 también son tres y con los de era 3 ya son cuatro edificios urbanos con lo cual nosotros con la corópolis podemos aumentar ese número en uno no sé si va a salir gaudí generado si está gaudí mira si está gaudí porque con gaudí comba porque comba con gaudí porque gaudí es un es un líder que ya lo explicaré que lo que hace es reducir el costo de las tecnologías de edificios urbanos por cada tipo de edificio urbano que tengas y aparte cada tipo de edificio urbano te da más uno en cultura que quiere decir que si yo me expandido a lo ancho en vez de lado alto y tengo muchos tipos de edificios urbanos que tipos de edificios urbanos os explico los que hay o si no sabéis hay templos que tiene este simbolito y laboratorios que son los que tenemos al inicio de la partida como podéis ver para el bese aquí en laboratorios y templos esos son los primeros luego tenemos ya vamos generado si queréis también por ponerlo de la 1 porque son los mismos generados hay los mismos genera 3 si quien lo que no hay es religión ya entonces tenemos también bibliotecas para que nos dan cultura y ciencia son un edificios mixtos arenas que nos dan fuerza y mucha felicidad y teatros que nos dan mucha cultura y felicidad entonces pues bueno por cada tipo reduce y cada tipo da más una cultura que ocurre que si nosotros tuviéramos uno de cada tipo serían 1 2 3 4 y 5 tendríamos más 5 en cultura y aparte pues tendríamos pues una reducción de 5 en las tecnologías de edificios urbanos de aquí te explica tu mejor edificio urbano de cada tipo produce más uno de cultura tu mejor edificio claro y en caso de empate produce los dos no produce uno bueno pues eso sería la acrópolis vale entonces la acrópolis de alguna manera nos nos ayuda así pero a mí por no es la peor hay una de una maravilla peor pero tampoco es tan buena vale esto tenía que explicar todo eso bueno colisión de colisión tiene unos efectos que se ven claros que son la cara feliz y la acción militar que está muy bien pero aparte reduce el coste de tecnología las tecnologías de caballería y de infantería las tecnologías de caballería y de infantería son estas vale infantería y caballería la reduce en cuanto su nivel la ciencia se reduce en su nivel que quiere decir esto buena josé luis que quiere decir esto que esta tecnología de los fusileros teniendo el coliseo en vez de costar los 6 no va a costar 6 menos un nivel 4 y esta tecnología de la caballería en la polio económica no nos va a costar 6 nos va a costar 4 también vale en tecnologías de era 3 tenemos los tanques y la infantería moderna infantería moderna cuánto nos va a costar 7 y los tanques nos van a costar 6 o sea está bastante bien no tiene efectos sobre las otras tecnologías ni sobre la artillería ni sobre las fuerzas aéreas entonces digamos que que eso tiene efecto tiene ese efecto es muy bueno te puedes entrar con un rusca y con todo eso podéis bastante bien puede bastante bien entonces y la cara feliz viene muy bien aunque ya sabéis que es muy muy sensible a los estragos del tiempo como se ven explicando y bueno pues yo lo pongo aquí tierra porque me parece muy buena el coloso pues el coloso como veis nos está dando dos de de fuerza y uno de colonización aparte en cada principio de era robamos creo que son tres cartas es que nunca me acuerdo son tres cartas y tres cartas militares al principio de algo que bueno está está bastante bien nos puede ayudar pero bueno al final son son cosas que yo que sé a ver es muy bueno es bueno en el sentido de que de que no afecta tanto los estragos del tiempo y que si vas a una práctica de colonización pues puede ir muy bien y si no tienes otra cosa pues oye pues plantearte la partida porque al final 3d es un party es una pues tú no puedes ir con una idea de decir pues hoy voy a jugar a colonias no tienes que jugar a lo que hay vale tienes que intentar plantear tu estrategia lo que hay por eso las partidas son ciertamente rejugables o sea tiene una rejugabilidad porque las partidas son no voy a decir la hostia de diferentes pero son diferentes o sea no es lo mismo tener un bill gates en era tres que tienes que no tener un bill gates eso lo voy a decir siempre y no es lo mismo tener un un este un un cook más un canal de su escenera 2 que no tenerlo o sea vamos a ver es que no hay ni color pero pero bueno yo no es la peor sigo diciéndolo dos de las peores yo estaría entre esta y esta pero bueno voy a poner aquí porque bueno algo te da jardines colgantes bueno los jardines colgantes te dan dos caras felices uno de cultura y aparte te dan dos de comida cuando los completas para mí la peor de las maravillas de la 1 primero la comida la comida es un recurso menor de ayuda pero es un recurso menor segundo dos caras felices al principio del juego sobredimensionado con una cara feliz porque me mato y si encima sale el evento del templo voy a tener tres con lo cual no me gusta es verdad que comba con algunas estrategias que luego explicaremos de algún líder de la 1 pero y luego muy muy sensible a los estragos del tiempo si te pillo los estragos del tiempo y te tienes que cargar los jardines colgantes cargarte en era 32 dos caras felices es mira dolor impensable como no tengas una forma de de apuntalar eso o te tragas una revuelta o tienes que andar destruyendo edificios edificios de producción no hago de quitando alguna o no quitando alguna una alguna unidad militar que genera 2 te puede puede ser crítico puede ser bastante crítico entonces muy a mi pesar lo pongo lo pongo de bueno vamos a seguir con la biblioteca de alejandría en la biblioteca de alejandría te da uno de ciencia y uno de cultura y aparte te permite tener uno una carta más en la mano tanto militar como civil ya ya recordáis que el máximo de cartas que podemos tener la mano es tan tantas acciones tengamos si tenemos cuatro acciones civiles podemos tener cuatro cartas de la mano civiles y tenemos cuatro acciones militares tenemos que descartar cuando nos toca hasta cuatro acciones militares que tenemos entonces eso sabéis pues ésta te permite una más siempre tener una más con lo cual está muy bien y luego nos da quizás el recurso más importante en era 1 para mí que es la ciencia con lo cual yo esta maravilla la pongo directamente en era en tier se quiere ser cuidado tienes o sea es para mí diría que la mejor porque aparte no tiene cuatro fases tiene tres fases es verdad que la fase del medio con un 4 es un poco más complicada de construir pero se construye en era 1 se construye porque tienes eventos que te dan roca entonces no la veo muy problemática esto porque se me apaga bueno pero que os decía eso apaga la música lo que viene diciendo que es de la mejor para mí las mejores pirámides pues bueno pirámides se te da una acción civil sin más es una maravilla que toda acción civil sin más buena buena nación civil siempre es buena siempre formas de conseguir acciones civiles de otra manera con la monarquía con el código de leyes o con la ciudad prohibida buena no es la mejor no está en tierra y tienes pero está en tierra es buena a nivel del coliseo quizá un poquito por debajo a mí ni a mi juicio porque el descuento del coliseo te da el descuento de las tecnologías militares del coliseo de apertura a muchas cosas y aunque no queráis las acciones civiles también son importantes luego llegas en una era 2 te tragan la monarquía constitucional tienes una república la república te da dos acciones civiles y dices tú qué coño voy a hacer yo sin la estrategia en era 3 con dos acciones civiles haciendo acciones militares o sea es que qué hago yo con dos acciones militares en era 3 con lo cual tener coliseo y la república te da porque generalmente en la república es el gobierno que más se utiliza porque da más acciones civiles pero necesitas tener acciones militares por otro lado pero tienes el warfare tienes el coliseo si sale o tiene la estrategia pero qué estrategia creo que hay una no hay más buenas noches antonio perdonar josevis antonio que os he visto que a mí me habéis escrito en en diferentes sitios y no se puede contestar por youtube porque voy que no paro pues eso no digo que las acciones civiles son importantes pero las acciones militares también un poquito menos pero también son importantes además te decirte defiendes con ellas es una forma de defenderte muy muy importante caminos de roma pues los caminos de roma quizás sea una de las maravillas perfectas no es tan perfecta por sus cuatro fases de construcción como veis tiene cuatro fases tiene 2 1 1 2 2 1 1 1 pero es es más fijaros que tiene de coste total 5 no es como las otras maravillas que tienen coste 6 quitando la acrópolis y nos da un cubito amarillo un cubito azul que está súper bien y nos da en cada era lo que necesitamos en la era 1 nos da uno de roca en la era 2 nos da uno de ciencia y en la era 3 que es súper importante la cultura notados de cultura buenísima a mí me encanta la pongo por debajo de la librería de alejandría y a lo mejor la podría poner aquí sólo por una cosa y es que es súper sensible al evento que hemos dicho de los tragos del tiempo y tú tienes que destruir una maravilla que te da dos de cultura y además está aportando los cubitos amarillos y azules por una maravilla destruida con dos de cultura solo y tienes que quitarte los dos cubitos es una putada porque al final ganan ganas la misma cultura pero estás perdiendo los cubitos al final o sea es una putada es más sensible a la corrupción y más sensible a la infelicidad el consumo de comida es la única son esas dos pequeñas pegas sobre todo en la segunda que os digo la primera que tiene cuatro fases pero la segunda ojito con eso es que a veces hay gente que destruye la maravilla de lado de era uno que antes que los que los caminos de roma y bueno por último el stone en ya que bueno esto en ya como no hemos puesto ninguno en tierra vamos a poner en tierra de no sé si no llega al nivel del coliseo pero tampoco está al nivel del acrópolis y el coloso creo el stone en lo que te está dando es la cara feliz y él y lo que sería en la cultura pero cuando vamos completando fases nos va dando tanta ciencia como el coste de la fase de tal manera que la primera fase nos da uno de ciencia en la segunda nos datos de ciencia la tercera nos da dos de ciencia la cuarta nos da uno de ciencia un total de seis de ciencia cuatro fases también como en los caminos de roma un poquito jodida de construir pero bueno si tú ya construyes las dos primeras fases te está dando tres de ciencia con poquito más que tengas puedes desarrollar un código de leyes o una una caballería rápido evidentemente lo tienes que acabar cuanto antes porque esa cara feliz ayuda mucho en fase 1 o en era 1 y la cultura pues bueno siempre suma al final te uno de cultura pues te va a dar al final de partida genera en una maravilladera 1 te va a dar alrededor de 15 igual que le pasa a la biblioteca de alejandría que ocurre que bueno está te da ciencia durante toda la partida te va a tratar otros 15 está de a 6 muy rápido pero te los da al final yo que se puede ser acabar la era 1 con que te da la librería 5 de ciencia o 4 de ciencia y está tratado a 6 o sea que ahí te sigue dando te sigue dando con lo cual no puede estar a su nivel ni mucho menos y te está mucho por abajo lo que pasa es que ese bus de ciencia te ayuda a tirar que ocurre también que con el evento oscurantismo que hemos visto puedes perder ciencia entonces no te interesa acumular ciencia en era 1 salvo que sepas que no va a venir el evento y acumule ciencia para las tecnologías de la 2 que son bastante buenas venga pasa un día de la noche de puta madre descansar y nos vemos venga chao chao hasta la vista